En el gimnasio municipal Miguel Hidalgo, el alcalde de Poza Rica, Veracruz, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, rindió su primer informe de labores, dando a conocer los logros en obras y acciones realizadas, acompañado de integrantes de su comuna y del secretario de salud, Fernando Benítez Oveso, representante del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Con un lleno total, mencionó que ejes rectores norman las acciones de esta comuna. En cuanto a la sociedad, ya que desde su primer día, esta administración tuvo como propósito primordial trabajar de la mano con la ciudadanía en la organización de acciones que se tratan en mejores condiciones de vida para los cosarecenses. Con el contexto de conocer en primera mano las necesidades de los habitantes en las diversas zonas de la ciudad, para que de esta manera puedan poder ofrecerles soluciones a cortes a sus problemáticas, se puso en marcha el programa Gobierno de Poza Rica. A través de todas las distintas áreas que conforman el gobierno municipal en conjunto con otras dependencias, visitamos este evento desde cada mes una colonia de gozamiento. Gobernanza con corresponsabilidad. Un elemento esencial para el gobierno es la participación ciudadana. Dado los diversos beneficios que se aporta a la gestión pública, al conseguirse una visión compartida en el desarrollo entre el gobierno y la sociedad, porque con ello se promueve la transparencia y la relación de cuentas, aprovechándose también los conocimientos y recursos de la sociedad a favor de los intereses públicos. En el periodo que se informa se instalarán en vanos consejos y comités, que sirven como espacios de colaboración entre el gobierno y la sociedad, con el completo de encontrar soluciones eficientes a diversas problemáticas sociales, tales como los comités municipales de salud, de ciencia y de tecnología, de seguridad pública, de participación ciudadana, de imagen urbana, de sustentabilidad, de participación social en la educación, para la asistencia social y protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Consejo Consultivo Municipal de Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como también el de protección civil. Destacando el trabajo en conjunto realizado entre ciudadanía y gobierno, dio a conocer la inversión en obras públicas. Con una inversión total hasta la fecha de 82 millones de 225 mil a 205 pesos, llevamos a cabo un total de 92 obras. En los rubros de vivienda, tempranque, agua potable, equipamiento urbano, electrificación y infraestructura de fórmula y hidratación. Con la única intención de beneficiar el mayor número posible de habitantes, promedio elevar las 60 milas desde el momento, logrando el objetivo de que la obra pública tenga otro sentido, de mejorar y elevar las condiciones de vida de la población. Eso nos dice que vamos en la dirección correcta, pero no podemos sentirnos satisfechos, y mucho menos, y estar con la misma intensidad, porque Cosamérica es una ciudad que requiere de muchas acciones complejas y continuas, que seguiremos llevando a cabo con la misma intensidad, porque las necesidades y carencias requieren de todo esfuerzo y la atención de este educamiento. En este primer año, quiero agradecer el trabajo y compromiso de los integrantes de este honorable educamiento, en quienes he encontrado desde el conocimiento y la experiencia de algunos, de la juventud y el índice de los más jóvenes, y que con su actual ha demostrado que, no obstante la diversidad partidista, la pluralidad de ideas y opiniones, así como los diferentes enfoques y puntos de vista, todos ellos estén identificados con un común denominador y con una sola convicción, trabajar en unidad a partir de la principal presidencia que a todos nos identifica, el cariño que todos guardamos por nuestra ciudad. Y en ese primer año, hemos explicado diversas estrategias en ese sentido. Con lo que se está llevando a cabo, una requerida administrativa de los procesos que el Ayuntamiento realiza, con el objetivo de dibujar la atención que se brinda a los ciudadanos, optimizando los tiempos y reduciendo la trabajotología y las diferentes oficinas de nuestro palacio municipal. Con el objetivo de fortalecer nuestras capacidades institucionales a partir del diseño y de ejecución de un programa de mejora de la gestión, se solicitó la institución y participación en un programa Agenda para el Desarrollo Municipal. Esta nueva fecha es situada en nuestra ciudad en el tercer lugar de avance, con lo que hace a manuales de procedimientos y de organización. Porque nos disminuyó, junto a solo siete municipios más, de los doscientos doce que integran nuestro estado, para recibir un reconocimiento por parte del Secretario de Gobernación Federal, Miguel Aiken, o sobre el choque. Buscando evitar a nuestros contribuyentes, traslados innecesarios, así como tener que permanecer largos periodos de tiempo, en medio de tediosas filas, me permito anunciar que tenemos todo listo para que a partir del mes de enero, los contribuyentes ya no tengan que acudir únicamente al Palacio Administrativo a cubrir el pago de su predial, porque guardamos un absoluto respeto por el tiempo y las diversas actividades de los costalicenses, y ahora podrán realizar ese trámite de manera fácil y rápida en las piedras coces, así como en cualquier ciudad bancario. Apoyado con un audiovisual, uno a uno fue enumerando los logros alcanzados en este primer año, en beneficio de 70 mil ciudadanos. Aquí dio un amplio reconocimiento y agradecimiento al Gobernador de Veracruz, a su líder petrolero, al Director de Pemex, y al Presidente de la República, por acciones en la recuperación del parador urbano, distribuidor vial, proyecto de traer agua desde el río Tecolutla, muro de contención, y el arranque en esta ciudad del programa Prospera y México sin Hambre. Por todo ello, en este momento, quiero agradecer la valiosa intervención de quien hizo posible este propicio de ese enlace. Nuestro gobernador y amigo, el doctor Javier Duarte de Ochoa, del distribuidor vial, fue necesario votar en el fin de respaldo del dirigente nacional del sindicato petrolero, el senador local de los problemas de Cilapas. Lo que permitió que hace unos días se lograra la apertura y entrega comercial de esta mala obra, que tuvo un pozo superior a los 740 millones de pesos. Quiero pedir a quien hoy tiene representación y quien tiene el gerado rey y reza, sea el conjunto de un saludo y de nuestro reconocimiento para el señor Director de Petróleos Mexicanos, Maestro Emilio Lozoya Ochoa, por su apoyo y disposición para eliminar a buen término de esta obra. Los niveles han venido descendiendo en el comando de primera vacuna. Es por ello que, de manera prioritaria, nos dimos a la tarea de buscar una solución a esta problemática aún antes de llegar a esta administración. Y fue así que se presentó desde la Dirección General de Petróleos Mexicanos la petición para la construcción de un arqueo que transportara a los delitos de columna a nuestra ciudad. Para que este proyecto no quiera ser replicado con un asunto más, entre otros muchos ya existentes, recubrí a una persona que desde siempre nos ha mostrado que no tan solo su solidario y apoyo para la sanción de esta, sino particularmente su cariño por nuestra ciudad. Desde la acción misma que la llevó a la construcción del distribuidor ya en primera instancia fue por presa del sindicato en el Consejo de Administración de los pueblos mexicanos. Gracias a esta crucial intervención hoy estamos a punto de lograr una solución totalmente satisfactoria para uno de los agregos más vitales para nuestra ciudad. Asunto que se encuentra en su etapa final en la Dirección Nacional de Petróleos Mexicanos con el firme compromiso del subjetor de llevar a cabo la construcción de dicho producto que traerá el anhelado rico cuya escasez ha aparecido durante muchos años desde la colonia más apartada hasta la más cerca de nuestra ciudad. Por este valioso que hijos de observar apoyo hoy quiero de forma directa pero con todo respeto y aprecio y gratitud de parte de todos los pueblos de Costa Rica decir al senador de la República Carlos muchas, muchas, muchas gracias. Sin embargo en época de que pies puede llegar a ser nuestro peor enemigo por ser un río de respuesta rápida que en repetidas ocasiones ha elevado varias olorogías de nuestra ciudad y de la construcción de un muro en el vecino municipio de Tipo Otáñ esta situación se hizo más amenazante para nuestra ciudad. Por eso durante muchos años las colonias más afectadas insistieron en impedir la construcción de nuestro propio muro de contención dándonos a la tarea de tocar puertas para buscar que esta obra reconocida desde hace tiempo como una interpretativa necesitar se hiciera realidad. Fuimos atendidos en la comisión del agua gracias a las gestiones de nuestro señor gobernador liberándose los recursos para la construcción de cuatro kilómetros correspondientes a la primera etapa de esta obra tan anhelada que traerá tranquilidad sobre su patrimonio para los vecinos de las colonias afectadas. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento al doctor Javier Duarte de Toba por su valioso apoyo en la elección. Muchas gracias de la señora de la señora de la señora licenciada Enrique Benjamín ha tenido un evento muy importante en nuestra ciudad que ha significado ayuda para sostener alimentación educación para familias que atraviesan situaciones adversas logrando la incorporación de una gran cantidad significativa en distintas colonias factor decisivo para que Costa Rica fuera considerada como el núcleo central para el arranque de los nuevos programas sociales Prospero y Sinama en un evento en el que tuvimos la oportunidad de contar con la visita del primer malamario de la región lo que valió a ser Costa Rica la acerté a los primeros estudios nacionales en su rica diversidad la cultura constituye el elemento esencial para el verdadero desarrollo del individuo y del ámbito y del ámbito y del ámbito en esta administración apostamos por la cultura como un elemento de cohesión de la sociedad que permitiera recuperar espacios públicos y fortalecer el individuo social por lo que conjuntando esfuerzos y recursos dimos a la tarea de realizar diferentes eventos y vendiendo la riqueza de esta ciudad no tan solo por el petróleo sino más bien por su gente por eso hemos sido de la mano con las celebraciones para preservar nuestras tradiciones y facilidades como ha sido la fiesta del día de muertos y nuestra seleccionaria fiesta del petróleo buscando a través de esta luna la forma de atraer a nuevos visitantes que consolidan a los integrantes en el medio de la obra y el cabezal hemos llevado a cabo diversas comunidades y programas para el fomento de este grupo seguiremos apoyando también la entrega de décadas del rango 033 para alumnos de educación básica que al día de hoy hace un total de mil noventa y dos mil años de ciencias dos escuelas y a través de este mismo rango dadas las necesidades de muchos adultos tienen buscaremos la oportunidad de crecer en ese rincón y seguiremos apoyando la gestión de los décadas de excelencia para alumnos de primaria estudiaria y va generando con altos problemas de la misma forma continuaremos entregando muchos estímulos no tan solo a los alumnos que se destacan en su aprovechamiento sino también a aquellos que por situaciones económicas difíciles resulta necesario apoyar evitando en ello la decepción de su paráquina por lo que respecta a las acciones de beneficio de la mujer se llevaron a cabo una serie de elementos caminatas jornadas y ferias orientadas a fortalecer el respeto a sus derechos así como también a la de la unir la no promesa hacia más promes muchas de esas acciones así como otras no podrían ser llevadas a cabo de manera exitosa si no contáramos con el apoyo de los que representan el acto humano de la atención a la sociedad una mano bien atendida así que el marco necesita siempre dispuesta a brindar ayuda protección y cuidados para los sectores más de la población para finalizar agradeció el apoyo de su familia así mismo queda a disposición de los ciudadanos las instalaciones del gimnasio municipal Miguel Hidalgo que estuvo cerrado por más de dos años para el mundo tv jorge hernández